Libro, El camino del corazón, enseñanzas de Yeshua y María Magdalena, canalizado por Sophie Rose, traducido al español por arroba caminos de conciencia, narración Lola Rodríguez, revolución de la conciencia. Primera parte, el curso, lección 6. Yeshua. El ego puede ser desecho de muchas maneras. El cómo no es importante siempre y cuando el trabajo se lleve a cabo. El ego viene del miedo. El miedo de ser uno con todo lo que te rodea. A medida que creces, comienzas a tenerle miedo al amor y creas separación para protegerte. La mente se impone sobre el sentimiento de unidad y construye un sistema de pensamiento que se convierte en un conjunto de comportamientos y acciones. Tu tarea para los próximos días es pasar tanto tiempo como puedas con el miedo de estar en unidad. María Magdalena. Hacer esto es muy simple. Cada vez que te relaciones con alguien, ponte en sus zapatos. Cada vez que experimentes un sentimiento hacia alguien, trata de sentirte de la misma manera con respecto a ti. Ponerte en los zapatos de otra persona no significa hacer una hipótesis sobre cómo se está sintiendo. Debes sentir el dolor, el miedo, la ira, la decepción o cualquier sentimiento que tú creas que esa persona está experimentando. Pasa algún tiempo en la naturaleza y dale toda tu atención. Siente tu presencia y la presencia de la naturaleza. Cada vez que sientas que surge algún miedo, déjalo ser. El miedo tendrá muchas caras. Inseguridad, incomodidad, molestia, duda, ira. Quédate junto a lo que sea que surja. Independientemente de lo que salga, no te juzgues. Al hacer este ejercicio, es importante permanecer en el momento presente a fin de no intelectualizarlo. Recuerda, no es necesario aprender nada en el nivel de la mente. El ego o la mente siempre encontrarán una manera de sacarte de esta experiencia. Sentir resistencia es normal y es una señal de que estás haciendo el trabajo correctamente. Sentir resistencia es normal. Gracias. Gracias.